¿Quiénes te amo? Vamos, levanta tus ojos del cielo, mira arriba, mira al cielo, dígale que amo. Muchas veces somos buenos para pedir de todos, pero no se hace falta. De adorar y al decirle te amo. De adorar y al decirle, señores respirantes, señores. De adorar y al decirle, señores respirantes, 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 Díganle que amo Déjame Dios en tu vida Díganle que no abrigo mi corazón Jesús quiere ver Dios para ti Jesús quiere ver Dios Que le sirvas Dios quiere ver adoradores Y si tú le adoras La adoración es decirle a Él Te amo, Él es grande Si tú le adoras, oiga bien Si tú le adoras con todo tu corazón No va a ser necesario De abrir tu boca y decirle Padre, necesito esto Sino que cuando le adoras Él dice Dios, desciende y dice Yo veo que mi hijo necesita esto Yo no voy a adentir más, más, más da la libertad 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 un poquito más un poquito más abre tu boca abre tu boca más y ya cae a la razón panca, la más panca señor 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 aquí adiós otra vez señor jajajaja su capital minute y ya lo fueledi hacia el momento all sol as 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 Levantan tus manos, levantan tus manos, digan gloria a Dios. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!